Perdido fui a mi Jesús Él vio mi convicción En mi alma derramó su luz Su amor me dio perdón Fue en la cruz En la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado Yo dejé en Jesús Fue allí Donde yo encontré a Jesús Y siempre con el feliz seré El inmenso amor De mi Señor Jamás comprenderé En la sangre Que él vertió Allá En la cruz Perdón Yo lo encontré Fue en la cruz En la cruz Donde yo vi la luz Y mi carga de pecado Yo dejé En la cruz En la cruz Fue allí Donde yo En la cruz En la cruz Con Jesús Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Con Jesús Yo viviré Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Y feliz Con Jesús Y feliz Y feliz Un saludo Y feliz Y feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.